¡Eres el catolicito! ¡Me van a linchar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tengo golecho a dormir! ¡Señor, ven! ¡Señor, ven! ¡No te lucharon! ¡No te lucharon porque están en morir! ¡No te lucharon! ¡No te lucharon! ¡No te lucharon! ¡Atrevido! ¡No te lucharon! ¡Le recuerdo lo que le pasó al padre Chucho! ¡Le recuerdo que esas hijas no se pueden hacer en un parque! Quieren que les recuerde lo que pasó con el padre Chucho, al que le llevaron la alcaldía y le estuparon la pisa. Esto está prohibido, esto está prohibido, porque los que no somos católicos tenemos derecho a descansar. Estamos orando, en oración, en oración. No, yo tengo derecho a descansar, yo tengo derecho a descansar. Ustedes están haciendo, es un delito. Quieren el tiempo, vamos, oremos. Venga, rápida. Venga, María Purítima. Vaya al médico.